¡Hola a todos viajeros! Vamos a comenzar con la segunda parte de Historias del Irodori El rastro de las flores azules Tenemos que ir al puerto de nuevo A las 10 de la mañana para recibir nuevos invitados Vamos a cambiar la hora De 8 a 10 Y teleportarnos al puerto Vamos allá Estoy haciéndolo ahora a las 4 de la mañana Para estar ahí el primerito dejando el vídeo Estoy reventado Pero tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad Me está gustando el evento Ciertamente me está pareciendo La historia al menos me está gustando Habrá ahora hoy que empezará la arena mecánica Y terminará el evento de los poemas A ver qué tal Gente de Liyue hoy ¿Usted me suena? Jugadores de la arena mecánica Genial, genial ¡Oh, chinchu! Si es que donde quiera que voy Resuelvo todos los problemas ahí Me engañé una novela y cuando me di cuenta De la hora Los primeros rayos del alba Ya deslumbraban en el horizonte Se empezó una noche leyendo Vamos ¿Pasa algo, chinchu? El papel Vamos a ver el papel Que esto es lo del siguiente El siguiente cáncer El esplendor de los cinco que hacen A hoy no quina El esplendor de mi juventud La decadencia de mi senectud No sé lo que es una senectud, ¿vale? No tengo ni idea Forzaron mi mano Mi vida amenazaron Elijo unos viejos poemas olvidados Besos que escondo entre mis brazos No hay razón para esta acción Culpa al villano de un malvado corazón Poema dedicado a A Cajito A quien con todo mi pesar Se le declaró proscrito Esto no se la cree nadie ¿Voy a conocer a Kalks? Ah, el B2, sí Me gustó mucho convencer a mi padre Para que me dejara venir a Inazuma Tuve que devanarme los sesos Hasta que se me ocurrió la excusa Para venir a evaluar La inversión en la arena mecánica Oh Albedo hizo las ilustraciones de su novela súper rápido Y que la vuelve muy atractiva Chuy está todo emocionado por conocer a Albedo A la plaza de los cinco Kazen, perfecto Allá vamos Estará por aquí Albedo pensando que hacer Oh Dios mío Pues llamame a Sinchu Qué bonito Ay qué bonito Albedo Estamos nerviosos Me han dicho que lo estás coleccionando Vamos a ver si hace a Sinchu No quieres comer con nosotros Restaurante Uyu Algo nos acaba de encajar aquí Sinchu un poco sospechoso Sinchu fue el único que lo robó Se ha llegado Inazuma hoy Cómo nos recomendó el restaurante Está fingiendo que acaba de llegar Uy Sinchu que nos la cuela Conozco más o menos su personalidad Tiene que haber otro motivo Según la historia A Oino Okina huye con el poema Al recibir una amenaza Vamos a ayudarlo Venga El detective Albedo Al detective Vale Vamos a botar aquí arriba Fíjate las cosas que nos vamos dando cuenta O sea con la historia Vamos encajando Aparte Albedo A él me gusta mucho su historia Mucha gente no le gusta Albedo La trama que tiene Italia A mí sí me mola Albedo en general Albedo es un personaje Súper carismático Y súper divertido Lo que pasa es que hay gente Que le aburre Albedo Cosa de la vida El Boavante ahí Vamos a tener que sacar la información A Sinchu Hablas con los clientes Vamos para adentro Entrar al restaurante Vamos ahí a Hablar con todos los clientes Y sacar ahí datos De que Sinchu no es No es buena gente Vale Vale Jota Estoy esperando el libro De Sinchu Y que se lo firme Extraño Marisco recién capturado Estos últimos días Ha llovido alcántaro Un barco se movía mucho Y tuvieron que dormir Todo el viaje El barco de Sinchu Venga vamos a sacar la información ¿Qué tal fue el viaje? Está bastante entusiasmado Cuando partimos Los días en el mar Se volvieron bastante monótonos Se pasó la mayor parte del viaje En la novela No supo lo que pasó alrededor ¿Qué libro estabas leyendo? Se lo robo Sumas es lo lisa Me la envió mi editor ¿Qué te parece el paisaje? No hay mucho que ver Solo lo hago por todas partes A todas horas del día Si dijo algo sospechoso Vio la montaña Tardó un día antes de llegar al muelle Es que vio la montaña No he visto verla Es divertido leer Pero no escribir Es divertido leer Pero no escribir Su potencial Sin embargo Supiste escoger la escena Más importante De cada capítulo Para tus ilustraciones El puto amor El puto amor El puto amor Se enviaron imprimir En la línea de Asuma Así que lógicamente Es imposible que él sepa Cómo son Mentiroso Te trincamos La cara toda triste Y sin nadie En serio Nosotros los que ahora Hemos recibido una copia Tú no has llegado En Asuma Hoy Bardo de pacotilla Buscando vino Vengo con buenas noticias Había tenido el delincuente Que robó todas las copias De una tienda de espada Debo tener Debo tener los pisos Y descatarlo ¿Por qué? Porque lo hizo él Qué bonito A mí sin chu También me gusta Como personaje Lo que pasa es que Claro que ahora Descubramos que es un mentiroso Y que está tramando algo Yo imagino Que es por alguna razón O sea Es un buen Él es buena persona Entonces ¿Por qué robó su propia novela? ¿Por qué Hizo eso? ¿Algunas te deja de marketing quizá? En plan Ocultar una novela Para darle más valor En un futuro No lo sé Vale, vamos a ver Vamos a ver Cómo se desarrolla esto El hombre que está de vacaciones O menos mal No, no, no La caligrafía no es mi punto fuerte Así que los eventos de firmas No son para mí Ah Ah Vino a practicar caligrafía Y le daba mucho tiempo Firmar cada libro Así que no iba a tener tiempo Para firmarlos En la firma Iba a firmarlos Antes de entregarlos Claro No se habían dado cuenta Estaban firmando No saben que la gente Se había dado cuenta Que los habían robado Y que se había vuelto ahí Una locura Todo fue para practicar la firma No fue un robo No fue un robo Vale, vale O sea, no fue un robo siquiera Fue un malentendido Simplemente Cogieron los libros Para firmarlos Antes de la entrega de firma Para evitar Una firma fea Y muy lenta Para tener tiempo Para poder entregárselo A todos los fans Y todo el rollo Y claro Eso se tradujo En que al no explicarle Nada a nadie Por vergüenza Pues la gente pensó Que habían robado los libros Porque habían desaparecido Y los días libres Y los días libres del tío Fue una excusa Para estar con Sin Chu Te habíamos ayudado Con toda una solución Somos un equipo Solo he hecho una décima parte De la firma Por eso no dormía Una clase urgente De caligrafía Mi hermano es calígrafo Quiere que le pida ayuda también Y los dos Y dos calígrafos De leyuva más Ahora sí Los dos escapatorios Y se va a trabajar en su taller La persona que dejó Los cinco que hacen Se lo vamos a explicar Los papelitos y tal Creo que van a utilizar A Sin Chu Como modelo para el siguiente ¿Podrías trabajarme a mí También en un retrato? Qué guay, ¿no? ¿Qué guay, qué guay? Tenemos ilustración nueva Me pregunto cómo le estará yendo A Sin Chu Con su entrenamiento De cardigrafía A lo mejor la siguiente misión Ahora, la anécdota Hay que ir con él Un ninja Un gato Completamos Ahora vamos a pasar A la anécdota Mira qué bonito Arena mecánica Toca la arena mecánica Pero eso viene después Vale, gente Eso todavía no toca Ahora lo que toca es La Leyentes de los Kassen Rescate del marco de retrato De Tanuki Esta es la que toca ahora Además viene Un librito Adorable Vamos a ver Perfecto Aquí Habla con Kimura Vamos a empezar la anécdota ¿Necesitas ayuda? ¿Eres el viajero que dijeron que vendría a ayudarnos? Tengo un problemilla Vale Personas se han quejado de que Que están acaparando el marco de retrato a Tanuki No hacen nada ilegal Quedándose ahí Parando las cosas Pero quieren que se largue Vamos a negociar Venga Si, si Es que ando perder el estrés Este mes Dice En la plaza ¿Qué es esta? Ah, vale Pa'ca ¿Está Ito ahí? ¿No será él el que está ocupando esto? Me cago en to' Que infantil Ustedes son el problema ¿Eh? Han recibido muchas quejas Vamos a explicar la situación Empezó hace dos meses Un festival para mostrar la cultura A través de la exposición y venta de libros Quieren hacer publicaciones sobre el anda de Ataki Para mejorar su reputación Y ganar dinero Claro que no fue El jefe empezaba a escribir 60 páginas en dos meses Pasó un mes y solo pudo escribir una línea Hito Como siempre diciendo Hito Eso sea procrastinar Procrastinar Vaguear Invocación de los sabios Se pusieron a jugar Y no hicieron nada Dios mío Todos son unos desgraciados Los 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 No, 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 no por su ropa y nos acusaron de pelearle más de la ciudad a todos les pasa todo lo malo no nos hemos apoderado de nada nos estamos asegurando que los bienes públicos se usen adecuadamente pero qué ridículo es hora de que otra persona lo usen estilo de la banda arataki un duelo sin restricciones en el todo vale no será una pelea de escarabajo demonio oscuro toma a ver qué dice toma qué pasa hermano qué haces aquí toma me tenia que si esta persona conocida llegó al festival y se apedoreó del marco vino el personal a ver qué era cuernos rojo cuernos rojos debe ser el famoso arataki líder de la banda arataki toma amigo no te equivocas tú eres el increíble amo de llave del clan kamisato eres toda una celebridad se acaban de conocer ya parecen amigos íntimos estamos a punto de batirnos en duelo y nos pusimos a discutir cómo debía ser una competición de voluntarios podrían contribuir al festival al mismo tiempo llevar a cabo un duelo qué les parece suena simple demasiado flojo oh lo único que recibe es la bebida especial de la brisa marina una muestra de agradecimiento no hay necesidad de tener un duelo así que va a ser un duelo seguro será el juez solo hay que ofrecer ayuda a las personas durante el festival les asignaré algunas tareas vamos a comenzar a ver el rescate del marco de redos tanuki kimura la encargada de mantener durante el festival parece tener algunos problemas pero ahora cambiará no a limpiar el polvo a ver quien más a ver más polvo aquí vale que es esto vale es que no sé muy bien es que no sé muy bien a lo que se refiere esto no sé quién me marca qué es lo que me marca es que no lo veo tío que pone una marca aquí y no veo qué es o sea este hombre ah para voy a que arreglar con él a ver a ver a ver es que está súper mal explicado tío está súper súper mal explicado no te marca bien lo que hay que hacer o sea no te marca ni encima de los personajes tienes que averiguarlo tú lo veo personalmente bastante mal llevado no sé la verdad me parece que está súper mal hecho me enfada pues no explican bien y obviamente Itos fue súper rápido también a ver sus afrejas lo antes posible vale para acá lleva la mercancía al almacén a ver por aquí vamos para acá y aquí la soja es uno de los ingredientes la leche de soja esto no puede beberla es verdad Si la de Vedito se muere. Es alérgico. Espera, tío. Espera, tío. Y se la bebió. Se va a cagar por pata. Se va a cagar. Se va a cagar. Es alérgico. Bueno, va a dar una versión diferente de la bebida. Esta vez sin leche de soja, ¿no? A ver. Aquí. Margarita Arcoiris. Pues hasta aquí llegaría, ¿no? Hemos conseguido acabarla. La misión. Exactamente ya. El nuevo leyenda de los Kassen. Que es el segundo este de aquí, que viene con receta. Y ya hemos terminado lo que viene siendo las historias de Irodori número 2. Así que si os ha gustado, ya sabéis. Suscribíos. Like. Comentarios. Atentos a la pestaña de comunidad. Activad la campanita. Y pasados a conocerme por Twitch a partir de las 2 del mediodía, hora de España. Os espero por allí. La verdad, me encantaría que formaréis parte de mi familia. Y como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el vídeo. Os quiero muchísimo, chicos. Y cuidado, no bebáis cosas a las que sois alérgicos porque os ponéis malos. Hasta la próxima.